¡Bienvenidos a Alcalinos Campechanos! Hoy vamos a hacer una receta que es dulce, sin azúcares añadidos. Tiene muchísimas proteínas, no podemos abusar de ella, pero dado el éxito que ha tenido la crema de cacahuete, con lo fácil y sencilla que es, hemos decidido de ampliar el rango. Ir a otro nivel, ¿no? Claro. ¿Y qué vamos a hacer? Unas chocolatinas nutritivas, ¿no? Unas barritas nutritivas de toda la vida, tipo Snickers. Bueno, serán veganas, sin gluten y saludables, porque no llevan azúcar. Pues bueno, lo que vamos a necesitar, lo que es el sustitutivo al caramelo, lo hemos dejado una hora en agua y una vez que ya se han humedecido, lo hemos triturado. Entonces, para agilizar lo que es el proceso del vídeo, vamos a mostrar todos los productos. De todas formas, vamos a dejar aquí varios vídeos en el que vamos a explicar todo lo que va a salir aquí, lo tenéis en vídeos anteriores. Porque la mayoría de ingredientes ya lo hemos preparado en otras recetas y así no perdemos tanto tiempo haciéndolo ahora de nuevo. Bueno, pues tenemos lo que es la crema de dátiles, que sería como la crema de caramelo. También tenemos la famosa crema de cacahuete o de maní o cacahuate y también tenéis aquí el enlace. Luego también para decorar y para sentir un poco de textura crujiente, vamos a echarle un poco de cacahuetes así en crudo por encima. Es muy importante que los compréis siempre en crudo y que nunca los compréis salados. Ni tostados, si puede ser. ¿Qué más? Luego tenemos aquí un poco de harina de avena, pero puede ser cualquier tipo de harina, esta porque es sin gluten y queda bien con... Nosotros lo que hemos hecho es que hemos comprado harina integral, lo que son los copos. Copos integrales de avena. Aquí los hemos triturado y está el resultado. Podéis comprarlo también directamente ya triturado. ¿Y esto qué es lo que es? Estas son nueces trituradas en polvo. También para darle la textura crujiente. Que nosotros hemos cogido nueces, pero pueden ser almendras o castaña también. También para darle un aporte de omega 3 a la receta. Que es muy importante. Y una leche vegetal, la que queráis. Nosotros hemos cogido una leche vegetal de almendras. Y después, opciones. Volvemos a dejar aquí otro enlace para que... Joder. Dejamos un enlace en el que dejamos dos recetas de cómo hacer una crema de chocolate o cómo hacer una tableta de chocolate de algarroba 100% saludable sin azúcares. Otra opción, si no tenéis mucho tiempo o se os ha olvidado de prepararla antes, pues compráis una tableta, en este caso talgarroba. Sí. Para evitar el cacao. Pero bueno, que en cualquier supermercado, el volario, venderán tabletas así, saludables. Esa es la forma práctica. Y quien la quiera de cacao, perfecto, sin ningún problema. También tenemos que decirlo que estamos muy enfadados porque, a pesar de que no tomamos cacao apenas, hemos mirado todas las tabletas de cacao. Hay muchas opciones veganas, pero todas pueden tener trazas de leche. En caso de una alergia, pues no podemos comprarla, ¿no? Claro, legislativamente están obligados a ponerlo porque lo fabrican en un lugar donde hay contacto. Pero bueno, también está bien conocer algunas marcas que se lo ofrezcan, ¿no? Aunque sea un poco más caro, pero al final es algo seguro. Y hay que pagar cuatro veces más de lo que son... Pero bueno, por eso también tenemos la receta por aquí arriba del chocolate que hicimos nosotros, que no era muy caro, que estaba muy rico y saludable. Bueno, pues dicho eso, ¿empezamos? Empezamos. Adentro vídeo. Vale, pues el primer paso es echar los sólidos. Lo primero, pues vamos a echar la harina. O dejaremos las cantidades abajo. Paso número dos. Vamos a coger y vamos a echar... El caramelo. Una cucharada grande, ¿vale? Aquí. Y ya está. Vamos a echarle dos. Y ya está. Vale. Vamos a coger y vamos a agregarle una cucharada... Esto al gusto. Pero... Y dos cucharadas. Vale. Vale. Ok. Esto, esto lo echamos entero, ¿vale? Y ya lo tenemos. Y ahora los líquidos, ¿no? La leche. Echamos un poquito. Ahí. Y nada, nos ponemos a mezclar. Cuidado. Pues tiene que quedar una textura así compacta, no muy líquida, que se pueda manipular. Y ahora veréis cómo la extendemos en el recipiente. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. También valen como barrita energética para aquellas personas que estén haciendo deporte, en un gimnasio, que estén corriendo y después necesiten suplementarse con mucha proteína y con hidratos. Gracias. Chao. Chao.